Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte, suscríbete a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita Vamos, carajo, vamos, vamos, vamos. Me toca perder una carrera en Paraná cuando me faltaba media vuelta y bueno, así son las carreras, por ahí tenés el auto del año y todo es para vos y bueno, pasan estas cosas. Así que, de todas maneras, después de la maniobra sabía que tenía que hacer todo perfecto porque, bueno, Ciantini no me iba a dar respiro y la recta, como pasó hoy en la serie, sabía que no le podía dar tregua. Y acá en el final de la recta, donde siempre se pasa, también decía, ¿acaso me va a tirar en la última? Sí, sí, hice todo perfecto en las últimas dos vueltas, de hacer bien la última S, de hacer bien la entrada de la recta, salir rápido, a diferencia de la serie, que me salió muy cerquita Gastón y me superó, y bueno, pude salir con esa diferencia. ¿Sacaste chapa del campeón? Yo creo que un poco la suerte, hoy nos ayudó para eso, y bueno, mérito del equipo que hizo las cosas bien en boxeo. Impresionante, Mariano, impresionante. Increíble, increíble, una carrera de esas que uno viene con el cuchillo entre los dientes, que tiene que correr, que tiene que hacer bien la entrada de boxeo, el limitador, la parada, la vuelta, y después, cuando entró el auto, el auto de seguridad sabía que la única posibilidad era la curva número uno. ¿La estrategia estaba pensada de antemano? ¿Vamos, chicos? De la vuelta. Sí, de la vuelta en la que entraste, que te aguantaste en pista. Sí, era estirarla, sabía que en muchas carreras me había tocado parar temprano, y por ahí, con el resto de los pilotos, perdí un poco de tiempo, y fui con el aire limpio, así que, de todas maneras, salí a 10 segundos del bochita, y bueno, de no ser como por el pace car, sabía que era eso. ¿No fue el triunfo del Mustang el día que parecía que Ciantini los aplastaba? Sin duda, sin duda, hoy se lo dije al bochita, la verdad que hoy era todo de él, por el nivel y el rendimiento, pero bueno, se hizo la carrera.